En los tiempos de reinventarse, Juan Carlos Piña, coordinador de sociales del Club Infanta, destaca el éxito de la realización del bingo virtual cada domingo por parte del club. La realización del bingo virtual ha sido de manera satisfactoria para nuestro club, nuestros afiliados y para la comunidad que se ha vinculado masivamente a este gran evento. Sabemos por los momentos difíciles que estamos pasando, pero es algo que el club inicia para salir de la monotonía todos los domingos y compartir en familia estos eventos. El coordinador Piña explica que la forma de jugar este bingo se hace a través de la plataforma Zoom. Bueno, la forma de jugar nuestro bingo es mediante la plataforma Zoom. Pues los afiliados y la comunidad en general compran sus cartones en la taquilla del Club Infanta. Ellos nos suministran ya sea un correo interno o su número celular y nosotros les estamos enviando los cartones que cada uno compre. También se verifica un día antes o el mismo día si realmente le llegaron los cartones a las personas para que todos queden contentos y no haya inconformismo en que a nadie le llegó el cartón. La respuesta de cada domingo ha sido completa y de entera satisfacción de los participantes. Bueno, la respuesta de los socios y de la comunidad en general ha sido domingo tras domingo, hemos acertado masivamente, hemos crecido como organización, estamos contentos de los eventos que se han venido realizando. Es la forma de distracción hacia nuestra comunidad. Por parte del Club Infanta se espera que la comunidad en general siga participando cada domingo de su bingo virtual por la plataforma Zoom.